Damas y caballeros, en este canal hemos hablado en infinitas ocasiones como las empresas progres son una bola de hipócritas, mientras por un lado nos hablan de inclusión y de igualdad, por el otro lado hacen cosas realmente terribles como explotación laboral. Y en este caso ha llegado el turno de Netflix. Atentos, mucho ojo. Acusan a Netflix de tener malas condiciones para el reality show del juego del calamar. Reportes informan que las bajas temperaturas han afectado seriamente a los participantes. También tenemos un artículo como este que nos dice El juego del calamar. Ex concursantes del reality show dicen que es traumático y que está manipulado. Tal parece que el esperado reality podría ser fuente de problemas y no tanto de entretenimiento. Muchos de ustedes seguramente saben ya que Netflix quiere desarrollar su propio reality show del juego del calamar, tal y como en su momento lo hizo el propio MrBeast, que este si no me equivoco es el video más visto en toda la historia de YouTube. Un video que es brutal, que la realidad es que MrBeast hizo algo espectacular. Hizo un reality show que fue una auténtica obra, absoluta. Y se los digo, o sea, prácticamente si no me equivoco en este juego del calamar de MrBeast, el ganador se llevó 456 mil dólares. Y sí, tiene más de un año, llamó muchísimo la atención, se hizo extremadamente viral en su momento. Y bueno, el tiempo pasó, Netflix lo vio y ellos decidieron hacer su propia reality show del juego del calamar porque se dieron cuenta de que sería una muy buena idea. Y este juego del calamar de Netflix sale este mismo mes de noviembre. Miren nada más, aquí nos confirma IGN que sale en noviembre. Habrán 456 jugadores o participantes y competirán por ganar 4.56 millones de dólares. Tal como lo oyen chicos, este es el juego del calamar de Netflix. El punto es que mientras filmaron todo esto, porque ya se filmaron las escenas y todo, al parecer las cosas fueron realmente caóticas. Que durante la grabación todo fue un absoluto desastre, un caos. Y que las condiciones eran simplemente terribles y que no tenía absolutamente nada que ver con el juego del calamar que hizo MrBeast. Sí, probablemente a la hora de que nosotros veamos el producto editado y el producto final, pues veremos algo medianamente decente por parte de Netflix. Sin embargo, por lo que están diciendo, por lo menos la experiencia dentro del show fue un absoluto desastre. Atentos, vamos a ver qué nos dicen aquí. Aunque Netflix llevaba mucha ventaja en la guerra entre servicios de streaming, en los últimos años ha perdido terreno con los estrenos de Amazon Prime y HBO Max. Por lo que ahora más que nunca buscan sagas y franquicias que puedan explotar por mucho tiempo. A ver, yo ya he mencionado este detalle, se los he dicho en más de una ocasión. El tema de la guerra del streaming, en realidad Netflix es el amo. Netflix es el verdadero líder. ¿Por qué? Pues porque Netflix tiene la base sólida de usuarios. La inmensa mayoría de personas están suscritas a Netflix pagando dinero. Cosa que no es el mismo caso de Amazon Prime Video, ni el de HBO Max, ni el de Disney Plus. Todas estas plataformas realmente están jugando a pérdida. Están obsejeando un gran porcentaje de sus suscripciones o la están incluyendo como parte de otro plan. Entonces, aquí vemos que nos dicen. En un momento generalizado de crisis, la plataforma Netflix estrenó el juego del calamar. Y decir que su éxito fue inesperado es poco, pues el título se convirtió en lo más visto del catálogo y la empresa no tardó en encontrar nuevas formas de aprovechar el material, como un reality show de concursos. Sin embargo, en su intento por montar la ola, Netflix parece estar en problemas por las condiciones que ya han causado muchos problemas a los participantes. Sí, chicos. A ver, es normal que Netflix quiera sacarle jugo, el mayor jugo posible al juego del calamar. Yo puedo llegar a entenderlo. De hecho, el tema de hacer un reality show me parece una buena idea. Porque al final del día es algo que te puede dar contenido constante. Imagínate, sacar constantemente un reality show del juego del calamar con distintos participantes, como por temporadas diferentes, incluso ir cambiando los juegos conforme a las temporadas del juego del calamar y hacer algo así súper loco, algo genial. Entonces, personalmente me parece una muy buena idea por parte de Netflix hacer algo así. Y a ver, al final del día, a pesar de que el premio sea de 4.56 millones de dólares, me parece poco realmente si lo comparamos con lo que suele gastar Netflix en otras producciones. Como por ejemplo, la basura de Cleopatra. En esta porquería Netflix gastó un dineral. Lo mismo con la porquería de Harry y Meghan. Ustedes saben, hablo de Meghan Markle. Todos aquí la detestan a esa mujer porque es una mitómana. Pero el punto es que Netflix pagó 100 millones de dólares para tener el pseudo documental de Harry y Meghan. Por lo tanto, ¿cómo no van a pagar 4.56 millones de dólares a los ganadores de este reality show? Más aparte, la producción realmente no debe ser extremadamente costosa. Si MrBeast, que es un creador de contenido, pudo hacer algo realmente espectacular, Netflix, que es una empresa gigante, ¿por qué no podría? Y a ver, yo sé que MrBeast es millonario. Soy consciente de que MrBeast es una persona que invierte muchísimo de su capital en cada video. Pero debemos decir una cosa. No es Netflix. No tiene el poder de Netflix. A pesar de que MrBeast sea rico, no está al nivel de Netflix. Por lo tanto, si MrBeast pudo hacer algo así de espectacular, Netflix puede ser algo aún mejor. Lo que me lleva a preguntarme una cosa. MrBeast hizo este reality show antes que Netflix. Hace más de un año. Y lo hizo mejor. Y las condiciones fueron buenas. ¿Cómo es posible? Y a ver, MrBeast no tenía un precedente. Él fue el primero que se animó a hacer un concurso basado en la serie del juego del calamar. Entonces, me pregunto lo siguiente. ¿Cómo es posible que Netflix no haya podido hacer algo igual o mejor? O por lo menos con unas condiciones óptimas. Si ellos lo hicieron después de MrBeast. Ellos ya habían visto la experiencia y todo lo que había hecho MrBeast. De hecho, hay videos de las empresas que le ayudaron a MrBeast a desarrollar todo lo que hay detrás del juego del calamar. Porque sí, fue ayudado por múltiples creadores de contenido, por empresas, por editores que le ayudaron a hacer esto posible. Todos ellos grabaron detrás de cámaras. Pueden buscarlos. Hay un montón de videos que explican la tecnología que usaron para poder llevar a cabo el tema del juego del calamar de MrBeast. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué carajo Netflix está sufriendo tanto para desarrollar su reality show? Porque, insisto una vez más, Netflix tiene más dinero, más equipo y además de todo, además del presupuesto casi ilimitado que puede llegar a tener Netflix para esta producción. Recordemos una cosa muy, muy importante. Y es que Netflix ya tiene la experiencia previa de MrBeast. Pero bueno, el punto es que aquí nos comentan. El juego del calamar cuenta la historia de un hombre que acepta entrar a un extraño concurso en el que podría ganar millones para aliviar esas deudas que están por costarle la cercanía con su hija y hasta su vida. Y al final se encuentra con toda la locura del juego del calamar. Pero a ver, la serie es espectacular. Si alguno de ustedes no ha visto el juego del calamar, yo no sé qué está esperando. Esta serie realmente es muy, muy, muy buena. El punto es que aquí nos comentan. Sí, algunos estaban interesados en ver la sangre y las ingeniosas formas en las que acaban con la vida de otros personajes. Pues las tendencias de horror y gore en Corea del Sur son muy populares en Occidente. Sin embargo, aquellos que se acercaron por razones superficiales se encontraron con una historia muy compleja e interesante y comenzaron a recomendar el programa a otras personas. Por lo que no tardó en aparecer en el top 10 de Netflix, donde se quedó por varias semanas sin mucha competencia. Aquí mismo nos comentan que el creador del juego del calamar no esperaba un éxito así y nunca se planteó seguir con otra temporada. Pero la oferta de Netflix fue muy interesante como para dejarla pasar. Mientras el director y guionista está trabajando los siguientes episodios, que todavía tardarán en estrenarse, la plataforma decidió dar luz verde a un reality show inspirado en la serie sin el factor mortal, por supuesto. Sí, claro. O sea, ni modo. Eso ya sería el colmo. Imagínense. Imagínense que tuviera el factor mortal la serie o el reality show de Netflix. Eso ya sería una locura. Sería épico, en parte. En gran medida sería épico. Lo admito, sería muy épico. Pero, a ver, sería extraño. Vale. La curiosa necesidad de Netflix por explotar esta historia no pasó desapercibida para los espectadores y el propio creador. Quienes consideran que va en contra del mensaje de la historia original, que tiene que ver con la pésima división de la riqueza, el capitalismo sin control y el abuso de poder. Tonterías y absurdeces que, bueno, vienen de Corea del Sur. Bastante irónico teniendo encima de ellos a Corea del Norte. Pero luego cuando uno entiende cómo funciona el sistema político y el sistema también económico en Corea del Sur, pues puede llegar a entenderlo. Pero esto es otra historia, ¿no? Yo conozco bastante bien Corea del Sur, entiendo perfectamente su funcionamiento y no es igual el capitalismo, entre comillas, que tiene Corea del Sur. Es un sistema bastante complejo y digamos que ascender en la escala social sí es un poquito más complicado en ese país. Pero bueno, el punto es que aquí nos comentan. A pesar de la crítica, la compañía ya se encuentra filmando en el Reino Unido el reality show llamado Squid Game The Challenge. Pero no todo es tan simple como parece. Deadline reportó que varios concursantes acusaron a la empresa de no contar con buenas condiciones para el juego. Pues al parecer las temperaturas bajaron tanto durante el juego, The Red Light, Green Light, que muchos simplemente no se podían mover adecuadamente. Y otros necesitaron atención médica. Imagínense nada más, llegaron al punto en el cual concursantes necesitaron atención médica. Ahora, Netflix respondió de inmediato a las acusaciones y aseguró que tienen todo bajo control y los otros jugadores estaban al tanto del reto. En un comunicado se defendieron. Si bien hacía mucho frío en el set, los participantes estaban preparados para eso. Cualquier reclamo de lesiones graves es falso. Uy, Netflix defendiéndose, vale. Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo e invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados, asegura Netflix. The Sun fue el primer medio en reportar el incidente. Bueno, The Sun, tengan sus dudas con The Sun. Pero vale, Deadline ya lo reportó y me parece que es un poquito que tiene mayor credibilidad que The Sun. Ahora, nos dicen y aseguraron que varios concursantes se congelaron en el juego que requiere que se queden quietos por mucho tiempo para ganar. El reality reúne a 456 concursantes de todo el mundo, quienes compiten por un premio de 4.56 millones, lo que hace este juego de concursos uno de los más ambiciosos de la actualidad. Por ahora no se tiene una fecha de estreno, pero si la filmación se desarrolla sin más problemas, podríamos tener avisos sobre su llegada al catálogo muy, muy pronto. Ya sabemos y se acaba de confirmar que entonces llega en noviembre de este año. Va a ser espectacular. Y a ver, miren nada más las palabras del concursante que quedó traumatizado y que asegura que todo este reality show está manipulado. Atentos con lo que dice. Y esto es para Rolling Stone. Todo el tormento y el trauma que pasamos no se debió al juego ni al rigor del juego. Fueron las incompetencias de la producción. Trataron de hacer mucho más de lo que fueron capaces. Uy, uy, uy. Hace unos días, IndieWare lanzó un reporte en el que habla sobre las condiciones adversas a las que sometieron a los involucrados. Se requirieron médicos el primer día de filmación debido al clima de menos 3 grados Celsius. Y los concursantes debían permanecer inmóviles durante el juego de luz roja a luz verde. Durante más de 9 horas, permaneciendo quietos hasta 30 minutos. Imagínense nada más y con una temperatura de menos 3 grados. Qué completa locura. Chicos, esto básicamente fue lo que ocurrió. Y nos damos cuenta de que Netflix al final del día termina cometiendo exactamente los mismos errores de todas estas plataformas. De Disney, de Warner y de absolutamente toda esta gente que va vendiéndose como moralistas, como buenos. Y al final del día no pueden garantizar condiciones óptimas para los otros seres humanos. Increíble, chicos. Y entonces, una vez más, Netflix siendo Netflix, volviéndose a equivocar, volviendo a caer en prácticamente lo mismo de siempre. Y a ver, que no nos sorprenda que su situación sea la que es. Hemos visto cómo en España perdieron tan solo en España un millón de usuarios. Y Disney anda por las mismas. Que recordemos que hace no mucho tiempo, Disney Plus anunció la pérdida de 4 millones de suscriptores. Chicos, estos son los servicios de streaming. Estas son las empresas Progress. Una bola de hipócritas la gran mayoría de ellos. Teniendo malas condiciones, prácticamente inhumanas, para personas que trabajan para ellos. O incluso para concursantes de reality shows y para todo tipo de personal. A ver, recordemos una vez más, Disney cayó en prácticamente lo mismo en su momento. Esta empresa progre humanista que quiere la inclusión y la diversidad. Acusados de abuso laboral por los artistas de efectos visuales. Increíble, pero cierto. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Progresiendo progresa un día más en la oficina. Y nos vemos en la próxima.